Hola, buenas noches. Poesía a las mil, que sí, que sí, que es la hora de nuestro encuentro. Poesía a las mil. Seguimos con la lectura de poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista de Miguel Oscar Benazá. Cuando ella volvía después de los silencios. Siempre me encontraba enamorado de mí mismo. La invitaba a un anís, amor, liaba un porro y nos sentábamos a conversar tranquilamente. Nos entretenía el sonido de nuestras voces, una mezcla del humo entre cortado y palabras. Nos abríamos a cualquier misterio del alma y nos abríamos también a cualquier solución. No dejábamos nada para otro momento. En cada palabra, en cada voluta de humo, el universo se desprendía de nosotros. Y así, cantábamos todo el día y la noche, y no nos preocupábamos de ningún cansancio, porque el alba, la muerte, nos salía a callar. ¿Quién, querida? ¿Yo? Es evidente. No sé a quién tengo que dirigirme. Quisiera llamar la atención de todo un pueblo, gritar aullidos verdaderamente desgarradores, algo que nadie pueda olvidar así fácilmente. Después, antes de gritar, veo que es poco lo que tengo en mis gritos. Un poco de libertad desesperada, un poco de convicciones juveniles. Una mujer, me digo, una sola mujer en una sola cama. Eso, tal vez. La soledad de la campiña, pobres nidos, pobres árboles muertos. Un grito pequeño, encerrado en mí mismo, mirándome al espejo. Un grito de mi boca, pequeña, a mi pequeño corazón sangrante, solo para tocar la roca de mi amor por mi cuerpo enamorado. Cuerpo deshabitado, agujero del viento posible para el hombre, romper con un pequeño grito los bordes de esa caricia eterna. Gritar, gritos pequeños, contra mi propia piedra, corazón. Querida, hoy soy el vientre amable de la locura. Hoy tendré que molestarte, evidentemente, con mis cosas. Lo del coche me tiene mal. No es tan fácil comprarlo como me hicieron creer en principio mis amigos españoles. Me meten de por medio demasiadas pegas y, la verdad, yo no tengo las energías necesarias para demostrar que soy pudiente. Ahorrar, parece mentira, según el gerente del banco, es lo único que puede dar sentido a mi vida. Me llamaron de la financiera para decirme que una otra persona que yo, es decir, una persona con alguna propiedad que le permita ser, debería salirme de aval. Primero casi me desmayo. Después pensé que el gerente del banco tenía sus razones. Tengo que ahorrar. ¡Viva el ahorro! Intento nuevamente pedirte disculpas. Debo dejarte, debo ir a mi casa para decir, queridos hijos, por ahora no habrá automóvil. Vuestro padre, es decir, yo mismo, y desconociendo los motivos, soy considerado por el banco, la financiera, y el resto de los habitantes de España, un insolvente. Y ellos me preguntarán a coro, pero papá, ¿tú no eres médico o psicoanalista? Sí, le contestaré yo, pero también poeta. Hoy nuestro desencuentro fue espectacular. Cuando volví a hablar de mi aparente pobreza con mis hijos, nadie supo decirme dónde estabas. Ni siquiera ella, tu madre, sabía de vos. Intente recordar la última vez que estuvimos juntos y te vi imitando a gritos los oídos de un lobo amante y criminal a la vez. Y quisiste clavar en mi propia carne las garras de la locura. Te separé de mí un poco bruscamente. Reaccionaste al empujón, bestia amante de la sangre, como una niña candorosa y comenzaste a gritar, hijo de puta, usted a mí no me va a tocar. Mi voz son los rituales efímeros de su cuerpo. No me toque, porque en mí sólo encontrará un vacío altisonante y hueco. Querida, mi pequeña, encuentra siempre dentro de ti, aún para tu mal, lo que debería ser buscado en los confines de mundos lejanos y desconocidos. Cuando llegue a nosotros la soledad de ser, seremos como albatros, volando en cualquier dirección de un lado para otro y no sabremos en ese momento encontrar una palabra que nos anime a seguir un camino. En ese instante, tendremos culpa de no haber sido durante el recorrido totalmente virtuosos y que ya haya pasado la peor parte. Ya verás, seremos encantadores compañeros del viaje. Nuestro pasado comenzará en nosotros. Llegaremos a sentir haber nacido uno del otro. Llegaremos a saber que será absolutamente imposible separarnos. Si por fin somos capaces de amar tanto encadenamiento, acontecerá entre nosotros la belleza, la poesía, fundirá nuestro cuerpo con el cuerpo del mundo, nuestro amor con el amor del universo. Hoy, claramente, hubiera preferido encontrarte. Esperando volver, nunca he llegado. Esperando volver, nunca he llegado. Llegado sin saber, nunca he partido. Ya ves, amada, mis cosas están claras, mi ánimo despejado, sin direcciones. Si me besas aquí, pienso en otra hora. Si el océano me llama, me aferro a ti, a tu fragante boca enamorada y loca, y el pobre océano pierde sus orillas. ¿Estoy? No tengo, no consumo nada, no olvido, no recuerdo, no perdono. Toda la venganza está en mis ojos, en mis labios inmensos, fuera del tiempo, en mis tiempos amores, fuera de la vida, en mis sencillos versos, fuera del amor. Querida, poner en práctica antiguos deseos de publicar y difundir mi escritura por todo el mundo. Eso es lo que debería hacer antes de que se coman mi cerebro las andinas consecuencias de los mares abiertos a la sin razón, de las serpientes encandiladas por el eléctrico lamento de la tierra y la esperanza de vernos volver arrepentidos. Querida, cuando los pergaminos del tiempo se posen en mi sien, me gustaría escribir un poema que diga lo siguiente. Estoy en mí, aún, cubierto de ilusiones. Todo fluye en el ser, cuando las aguas del deseo bañan las playas del corazón. Espejismos y lagunas de aguas cristalinas, imposible de beber por su frialdad, insistencia en no ser, sino aquellos vestigios de ser que se anudan en tus antiguos besos. Agua de mar. Agua de mar. Sonrisa inalterable. Tus besos sobre mi cuerpo, enaltecido por el canto sublime de las olas del agua de mar. 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 Llegar, querida. Llegar. Estoy llegando como siempre, gota a gota. A fin de mes, amor, enajenado, sordo, quieto. Con tres peñiques me siento Dylan Thomas. Y diecisiete florines hacen que sea Freud. A fin de mes, mi amor, para llegar, pruebo volar. Pruebo volando. Me juego dos tinielas, recuerdo dos poetas, amor, y beso la cúspide de mi esperanza de volar cuando en silencio, entre versos, le pido a Dios, piedad. Alas, Dios, para llegar hasta mi amada a fin de mes. Pequeñas alas muertas, cielos de luz para mi mente. Alma, un poco de alma, Dios, para llegar a fin de mes. Después, pasan las horas, y arañando un sentido, llego hasta tus senos, amor, a fin de mes. Loco, embrujado, alegre, enamorado por llegar. Empecinado poeta de todo lo que nace y sobrevive. Empecinado poeta de todo lo que nace y sobrevive. Quiero cantar estos amores que surgen de mi pecho. Sortilegios, amores como furias desatadas del alma, tenues, suaves amores anunciando devastador futuro. Poner en movimiento la antigua fiereza de la tierra, imprimir movimientos a una vida que jamás ocurrió. Romper con mi compás el vientre de la montaña negra. Hacer que el universo todo se mueva entre mis manos. Palabras con luz propia, eso quiero cantar. Palabras como manos en el rostro del alba. Palabras como piedras caídas para siempre. Empecinado poeta de todo lo que muere. El universo, manos, furia de la tierra. No doy, no entrego nada, canto para mí. Hoy he conocido el terraplén sangrante. Hoy he conocido el terraplén sangrante. La herida en el ojo abierto de la vaca. La ojiva negra perdida en el semblante. La voluntad de amar en el pozo de la nada. He visto a mi lado las caras de la muerte. El cascabel faltante de las horas del amor. La cruz de Cristo partida en mil pedazos. La triste encrucijada de odios malavidos. He visto, he conocido, he sentido a mi lado la enfurecida bestia de la triste venganza. El humo envenenado de horas no vividas. Hoy he vivido sin par mi nacimiento, mi original manera de nacer a la vida. El colosal surgimiento de un poema. Querida, lo comprendo, pequeña. En medio de tanta luz nadie será capaz de mendigar para velas. Una vuelta a las más recónditas de galerías del recuerdo. Todo lo que no pudo ser debido a las grandes cataratas del olvido. Aquellas olas, esas vertientes que de iluminarse hubieran sido todo el universo. Cielos envueltos en dioses alterados por el amor. Perfectos cielos cósmicos adulterados por el bien. Bestias inmaculadas, alaridos del perdido tiempo del amor. Empecinados, tercos galopes enardecidos de calor y miedo. Volteretas inquietas, aves de rapiña violadas por la fe. Viajes perfilándose hacia el futuro, pequeños náufragos. Ennegrecido pasaje, voluptuoso, tu cuerpo enceguecido. Tu cuerpo, esa tierra abierta sin más al universo. Tu planicie de paz en medio exacto de tus pechos y el ajetreo violento de tu vientre abandonándose. Y soy, por último, querida, para despedirme hasta la próxima, un blanco corcel enamorado de la llanura que recorre con su canto. Un águila que se enamora del viento, que su ferocidad parte en dos cuando vuela. Conocer, querida, sin saber. Hablaré de algo que conocemos todos sin saber. Cuando le quito mi amor, es cuando más me ama. Cuando ella sueña con otros, es cuando la deseo. Cuando estamos muy separados, estamos juntos. Hoy soy el áspero sentido de los huecos. Todavía entre nosotros, amada, vive Dios. Sus carnes esponjosas impiden que te bese. Su boca plena a tu mirada no me deja gozar. Alégrate, muchacha, hoy no confieso nada. Solo vengo a cantar lo ya sabido, lo inútil, desesperados gestos de amor y tu belleza. Nada diré de lo que nadie sabe sin conocer. Solo hablaré de Dios, de Dios entre tus piernas, adelantándose a tu goce como si fuera de palabras. Querida, a veces tu egoísmo me parte el corazón y sin embargo, sigo ambicionando esta maravillosa a mi entender conversación contigo, aunque para que eso sea posible yo tenga que llegar al borde mismo de la soledad. A veces, quiero decirte, te veo más obligada que apasionada, como si nuestra conversación fuese un paso necesario obligatorio para tu vida y no una terrible, tremenda decisión. A pesar de haber clamado con todas tus fuerzas por una situación semejante a la que estamos construyendo, ahora te pasa como si no pudieras soportar bien la cristalización de tus propios deseos. Tu destino antes de conocerme estaba sellado. Un día después de muchos intentos lograrías enamorarte de un hombre y ese mismo hombre, propiamente enamorado de vos, te mataría. Quiero decirle que usted sabe que de mí puede enamorarse sin temores. Soy el hombre que ha decidido no matar. Ahora, claro está, usted para que nuestro amor sea posible tiene que abandonar la idea de suicidarse entre mis brazos. Salvados estos deseos absurdos de matarte y matarte, la conversación podría llegar hasta el mismo centro de la filosofía. Quiero decirle que tendremos tiempo para todo. Nos pasaremos dando vueltas alrededor de lo mismo durante largos años, hasta que un día la luz ilumine tus ojos y cierre los ojos de tu madre, mis ojos, para siempre, mis ojos, aquellos ojos inmensamente abiertos, escrutadores y felinos. ¿Te imaginas? Cerrados para siempre. Para que tú puedas volar, querida, el universo se quedará sin la luz. No blasfemes, mi amor, no blasfemes, contra esta virtud inmaculada que te ofrezco. Aprieta contra mis palabras tus últimas esperanzas. Vamos a saltar hacia adelante, hacia un futuro que el hombre en general todavía no puede. Todo circula a velocidades más allá del sol. Un mundo donde todo retrocede, porque más allá solo el vacío negro del sol agonizando. Un mundo, querida, donde todo el pasado se hace carne viviente. ¿Te das cuenta? Un mundo donde los viejos amores vengan constantemente a instalarse en nosotros. Donde nos persiguen los viejos fantasmas. Donde la vieja humanidad nos sobrecoge cada vez. Un mundo, querida, donde nadie podrá perder sus sentidos, porque los sentidos ya fueron perdidos. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Morir en tus brazos los días de fiesta, entre finos alcoholes y ceras estridentes, todo ardor se desprendía de tus labios. Al crepitar salvaje de fuegos interiores, pequeñas bestias encadenadas al amor, tigres de una llanura incuestionable, nos hundíamos ciegos en la danza. No eran movimientos lo que producíamos. Eran catástrofes, cataclismos inesperados y abiertos, violentos sacudimientos para iniciar las ceremonias. Fiesta se llamaba a ese ir y venir de la locura. Al desgarrarse alcohólico de las sedas, un poema escrito en libertad era la fiesta. El impacto que te produjeron mis primeras cartas me hizo dudar acerca de seguir escribiendo de nuestra apasionante aventura por temor a dañar tu sensibilidad, tu orgullo, tu silencio es aún más hondo, tu disociación más extrema. Tratando de ayudarte te diré que las últimas veces hablamos del dinero, de la relación entre el dinero y tu cuerpo, y eso siempre te perturba de alguna manera espectacular. Tú hubieses preferido que fuera todo por amor. Si hubiese sido todo por amor, mi pequeña, ahora no habría ninguna necesidad de separarnos. Pero quiero recordarle, querida, que usted llegó hasta mí para volar y no para morir, como a veces parece que usted quisiera, pequeña y muerta de miedo entre mis piernas. No me deje, doctor. Espere un tiempo más. Todavía no pude ni escribirle un poema a mi madre. Yo vine a usted, de cierto, porque quería ser como las grandes escritoras que no temen a nada. Esas escritoras que no mueren en la guerra, esas escritoras que no sucumben frente a ningún amor, esas que se ponen a llorar solo en presencia de un poema bien escrito. No me deje, doctor, justo ahora que había comprendido que usted no era el bramido del viento llamándome a la muerte ni la superficie helada de los vientos donde al anochecer plasmaba mi locura. No dije que se fuera, solo que el tiempo se abre camino entre nosotros. Sí, el tiempo, doctor, claro, nuestro adiós, la propia muerte de nuestras cosas, doctor, nosotros y el tiempo. Cuando buscábamos en otros hombres y mujeres. señales que nos hablaran de nuestros deseos, de nuestro perfecto batallar entre fantasmas, vivencia de grandeza y gloria por besarnos. Cuando buscábamos en otros horizontes, caminos, pasos que contuvieran nuestros amados pasos, cuando buscábamos desesperados en un poema algún verso que resonara en nuestros versos. Era que nada buscábamos cuando buscábamos. Escribía poesía y nos besábamos porque sí. Hacíamos el amor y tampoco teníamos motivos. Nos pasábamos uno al otro con lentitud, la enciclopedia universal de la poesía y sin leer las páginas caíamos agotados. Querida, me encuentro a placer en esta situación de escribirte, comido, bebido, fumado, con la música todo lo que da y sin poder escuchar, aunque lo deseara otro ruido que el que producen secamente las letras de la máquina contra el tambor de negro humo contra el cual las estrello. Alguien dirá, él fue las letras de la pasión. Nadie en él moría cuando entonaba los poemas de amor. Vuelvo desesperado los ojos, querida, para ver tanto cadáver inerte a mi alrededor y me pienso con la crueldad que las guerras piensan a sus hombres. En el vientre sagrado de la poesía ahí deseo refugiarme para siempre. En su vientre feroz, aunque me dejen sin comida, en su vientre feroz donde nadie habrá vivido sino un instante. Quiero decirte, querida, que un sistema tan pequeño como es la vida de cada sujeto y sus encadenamientos gasta mucho más la ambición que la locura. La locura es para familias mediocres, aunque después haya grandes locos. Una familia holgada es aquella que permite la ambición en sus miembros en lugar de la locura. Y nosotros, querida, hemos sido una gran familia. Y hemos sido una familia mediocre. Así que tendremos en nuestra familia grandes locos y grandes ambiciosos. Hoy, como en los grandes momentos, me despido besándote con ternura. Veo abrirse un futuro en tus entrañas. Veo inflamarse el corazón de dicha. Ataco sin piedad mis versos anteriores y escupo la cara del odio y la miseria. Soy el loco siglo XX. Estoy espantado de mí. Hago el amor y contraigo enfermedades incurables. Trabajo con ahínco y deseo para ser explotado. Escribo bellos versos para metérmelos en el culo. Todo está calculado para mí, menos mi ansia. Todo está computado para mí, menos mi deseo. Todo está ordenado para mí, menos mi hambre. Cuando escribo, se me rompen los relojes y ese futuro abierto en mis entrañas se libera, se hace carne en el mundo. Querida, encuentro estos momentos de nuestra relación propicios para comenzar a decirte cómo es que a mí me gustarían las cosas entre de nosotros. Y sin embargo, elijo el silencio entrecortado de mis versos para no decirte del todo, para dar cabida una vez más a tu frondosa imaginación sin la cual, debo reconocerlo, ya me sería muy difícil seguir viviendo. Soy, mi querida señora, el que quiso matar la paloma de la paz, el buitre ensangrentado lleno de furia por haber sido maltratado en el amor desde pequeña. Por eso, en los encuentros mortales, en la desavenencia nocturna del alba, ahí puedo decirle los olores de las tristes mariposas muertas antes de volar verdaderamente, esas almas sin destino. Voladoras para recreación de algún espíritu volador sin nada para ellas en ese arte de volar, quisiera junto contigo, amada, ser el estruendo mortal de la ineficacia, portero de la nada, del viento contra el viento, un ser confundido con las más airadas protestas de libertad, embelesado de no saber volver a ningún sitio, abierto después de la tremenda ineficacia, en llamas multicolores, envuelto entre las razones de su odio, la espero, la espero, malherido, lleno de horror por lo inevitable, envuelto en ramas, sacrificando algún olor, conteniendo la ira y el miedo, el amor ha permanecido en mí, inalterable, lo sé, en los odios y las envidias más fuertes, en los desgarros más profundos, ahí anida la poesía, no es a un imbécil liberado a quien se le entrega la poesía, sino a quien le costó la vida liberarse, es a quien se le entrega la poesía, me ama cuando le muestro mi rastro ensangrentado, cuando en mi cara aparece la mueca de la muerte, me adora. Bueno, seguimos el próximo día, tenemos ahí para terminar el libro el próximo día, el martes que viene, seguimos, sí, el martes que viene, seguimos, o seguimos, poesía a las mil, poesía a las mil, porque dicen que en navidades, y para comenzar el nuevo año, es mejor hacerlo con poesía, para entrar con buen pie, así que seguimos en este espacio de lectura, ya sabes, en Facebook, en Youtube, en Spotify, y que si compartes, otras personas podrán conocer esta maravillosa escritura de Milla y los Carmen, o sea, que compartimos con vosotros, un beso grande, saludos, un beso, hasta la próxima, chao, hasta el martes, chao, chao.